¿Cuáles son las opciones, damas y caballeros? Una, que os sentéis aquí, que seáis vosotros el protagonista o la protagonista del programa televisivo o que me paséis el libro y entonces yo soy el mediador de vuestra lectura. Consiste en leer simplemente una hoja de un libro. Durante muchos años el ruletista se aferró a su ángel de la guarda, luchando por hacerlo bajar y arrastrándolo consigo a todas partes. Sin sombra de cansancio, escribiendo una afable sonrisa, sigue corriendo un ratito más, como para mantenerse en forma tras un pequeño esfuerzo. Y no podré cobrar tus acciones, que me dejan millonario por cada céntimo de su compañía. Permiten sacar conclusiones de las cuales han sido las claves y que podríamos resumir en una sola. Abrir los ojos. Los experimentos con María. Las horas que pasamos en el taller son unas que nunca olvidaré. Mis sentimientos durante todo ese periodo oscilaron entre el amor más puro y el odio más desenfrenado. Las calles o los cuarques a cualquier hora del día y a veces también de la noche. Tenía que separarme, pues de la bombillita, para poder resolver las ecuaciones. Lo que ocurre es que cuesta mucho llegar a ser verdaderamente humilde. Ni siquiera los espíritus en la etapa de la soberbia han conseguido desprenderse totalmente de ello. Me empezaban a cansar las bromitas y las tonterías de aquella gente. Por amor es capaz de aguantar unos carros y carretas, pero todo tiene un límite. Lo que estoy tratando de llegar es a la calidad casi mensurable de su diferencia con los otros como si pudiera ser una fórmula. Debo mucho a quien no amo, el alivio con que acepto que son más queridos por otro, la alegría de no ser yo el lobo de sus ovejas. Un plato donde se irán batiendo los huevos enteros como para tortilla, se fríen por tandas, se espolvorean con un poco de perejil picado y se sirven enseguida. Un reconto breve. Era un hombre que no riusciba a terminar las cosas y que iniciaba. El padre Perrer era un hombre culto. No solo había estudiado teología, sino también leído los filósofos. ...gases de invernadero. La cuestión es todavía más complicada, ya que el propio ozono incrementa también el efecto invernadero. En este capítulo estudiaremos a aquellos animales cuyo reducido tamaño permita una total descripción. La iglesia daba así a cada uno argumentos para cuestionar la dignidad moral y la autoridad de los viejos. He podido hacerle alguna si le hice una promesa fuera del sementar a la guía. ...a condiciones empíricas que escapan al control del sujeto. En este caso, nada se puede garantizar acerca del lazo entre el acto de voluntad y su resultado. En la zona siguiente y bajo arcos aparecen a la izquierda David y los músicos. Y a la derecha, otra serie de personajes en los que se quiere ver a Jesús bendiciendo a los fundadores. Lámina 13, Ambrogio Lorenziti, la Anunciación 1344, Siena Academia. Representa en las dos primeras tablas, desesperado por el desdén de la que no quiere ser su prometida, marcha a un pinar próximo a la ciudad. La interpretación artística no me llevará demasiado lejos. No obstante, intento también comprometerme en un análisis algo más teórico, que consistiría en realizar una reflexión sobre el posible estatuto semiótico del estilo como tal. En la verdadera vocación humanística, no olvides que la claudicación moral afecta gravemente la calidad de trabajo. Doménico Girlandio, pintor florentino. Muchas veces hay espíritus elevados y profundos que de buena gana se dedicarían a las artes y a las ciencias. Por besarte, he sufrido tempestades en mares de otros sueños. He sentido en mi cuerpo tormento que no existía. Por besarte, he vivido mis vidas en un solo día. Cuadro, la muestra de medio cuerpo, sentada en una silla. Su cabeza está apoyada sobre el brazo izquierdo en una posición tranquila y pensativa. Bajo la dirección de la generación de refugiados alemanes que emigraron a los Estados Unidos inmediatamente antes de la Segunda Guerra Mundial, me hice historiador del arte de tendencia marcadamente tradicional. Sueño helado, luz de estrellas, queda en las coles con gotas de rocío, lágrimas en los ojos verdes del invierno. El término plástica ha ofrecido históricamente diversas acepciones que no siempre han sido equivalentes a escultura, por lo que estimo provechosa una matización terminológica para evitar confusiones. Que han pasado de la colección Sevilla de Ombichburg, Inglaterra, a museos americanos. Me quedo en los nudos del árbol, en la caricia áspera de su corteza, en las vértebras de madera del silencio, huellas de una agua en savia por sus venas. Durante un segundo se mira a sí mismo desde arriba y le extraña lo blanquísima que parece su propia piel a la luz del sol. Simbolizándose así sus malos pensamientos que la mantienen permanentemente entregada y atenta al daño ajeno y siempre dispuesta a difundir su veneno en el ánimo de las gentes. Vivió con su familia en el palacio de Santa Cruz. A finales de los años 50 llegáramos al ruinoso caserón. Recuerdo que entrando en el portalón de acceso al patio de izquierda había un pequeño kiosco de revistas y novelas usadas. Aquí ahora pone fin. Bueno, siempre me he imaginado una televisión así con este tipo de programación y entonces quería compartirlo con vosotros. Gracias. 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 Gracias.